¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofía y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 5 de Dan 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 para ver qué tal, así que pues sin más chachara vamos a cerrar el hocico y vamos a ver el capítulo, pero no sin antes recordarles que si quieren ver esta reacción en Full HD 4K, la versión completa sin censura todo muy bien, todo correcto, pues pueden hacerlo aquí abajito en el Patreon que les dejo el link en la descripción además de que tienen contenido exclusivo por ahí también, así que vayan a chequearle, vayan a echarle un ojito así que ahora sí, sin más chachara, comencemos capítulo y mis teorías de lo que yo pienso que va a suceder, esperen, vemos, es que hay poscrito y pues nada muchachones, eso fue todo por el capitulito del día de hoy, muy buen capítulo amigos ya de por sí cuando estaba todo tranqui, de chill con la historia de estos dos, se me hizo muy 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 entretenido pero luego cuando nos metieron esto de que en realidad solamente había quedado una parte de la turbabuela en él y que le quitaron la mente y que se quedaron los poderes en él, se me hizo súper cool y súper interesante amigos a ver cómo lo resuelven porque yo creería, mi teoría este, que pues eso es lo que van a hacer o sea, yo pensaba que eso es lo que iban a hacer, iban a dejar a turbabuela en modo gatito y que se quede él con los poderes, yo creí que iban a hacer eso pero después la prota le ofreció el hecho de que también le iban a devolver los poderes a la abuela entonces al final no sé cómo resultará eso porque yo creo que también que eso puede ser una trampa cuando nos dijo de que las abuelas no estaban acá, creo que es una trampa para llevarlos a otro lado y tratar de hacerles algo malo porque esa vieja es muy mala pero bueno, Nimo de Rimo, tocar esperar la próxima semanita oigan, espero con muchas ganas que salgan los capítulos de Dan 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 porque de verdad es un anime que me está gustando demasiado el Momo y el Ocarun le están rompiendo completamente así que vamos a esperar hasta la próxima semanuki para ver cómo va y cómo se desenvuelve todo este capítulo déjenme acá abajito ustedes en los comentarios cuál fue su momento favorito del capítulo yo diría que mi momento favorito fue cuando se transformó no, 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 mi momento favorito fue cuando la Momo le tiró esa cosa en la cabeza a la mala onda a la tipa esa y luego agarró y voltó y le dijo a las tipas mala onda les deberían de caer cosas del cielo o algo así o sea, se vio muy gota, amigos, esa parte estuvo gotísima déjenme ustedes aquí abajito cuál fue la de ustedes y pues nada, ya saben que si el videito les gustó se pueden suscribir al canal, darle click a esta campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo y eso sería todo por hoy bye bye chau 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 chau